¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estoy. Les cuento que estoy caminando a los estudios de música de mi invitado, porque Leo Rojas, de origen ecuatoriano, es mi invitado y se ha transformado en los últimos años en un fenómeno global sin precedentes con su música andina. Llena estadios en todas partes del mundo, sus redes sociales realmente explotan con la música que hace, con los instrumentos de viento, ya lo dije, de origen ecuatoriano, conózcanlo. Leo Rojas tiene una maravillosa colección de instrumentos musicales del viento de la región andina, así que vean por qué es tan famoso y cuál es la esencia de su música. Bienvenidos, aquí estoy. Ya nos vamos. Y acá estamos en el estudio, a las afueras de Berlín, con todos los instrumentos de viento en la casa y en el estudio. Y aquí lo ven de Leo Rojas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos. Y antes de escuchar tu voz, yo quiero dar un par de cifras, primero que nada, a todo nuestro público. 800 millones de visitas en tu canal de YouTube. Millones de seguidores por todas partes del mundo. Yo creo que tenemos hoy en esta entrevista un artista que realmente ha globalizado la música andina. Sí. Y ha ganado muchos premios. Muchas gracias y gracias por este espacio, por la invitación. Ustedes están simplemente bienvenidos. Y por las cifras que tú dices, sí, la verdad es eso que yo también nunca me he imaginado. Creo que es un objetivo para cualquier músico. Y como tú has dicho, esta música ya no la he hecho a conocer simplemente en Alemania o Europa, sino ya ha sido para el mundo entero. Y a dar a conocer con orgullo nuestra música, nuestros instrumentos. Y he tenido la oportunidad de hacerlo. En el 2000 viniste, ganaste el franchise The Got the Talent. Yo creo que es un personaje que va caminando por la calle de Berlín y Alemania. Y no solamente te conocen por tu aspecto realmente latinoamericano, sino porque por tu música. ¿Qué podemos presentar? A mí me gustaría, ¿qué te gustaría presentar ahora al principio del programa? ¿Qué es tu esencia? A ver. Bueno, les presentaría en la música el título con el que fui ganador del programa del que tú mencionas, La Super Talent, aquí en Alemania. El franchise The Got Talent. ¿Cuántas millones de personas vieron ese día? Fueron más de 12 millones, creo, aquí en la audición de Alemania. 12 millones de personas y vos ganaste con esto. Ah, no, perdón, la audición. La audición. Fueron casi 45 mil candidatos. De los 45 mil candidatos, pues, como vuelvo a repetir, es un sueño hecho realidad para poder realizar lo que es mi pasión y poder brindar el sentimiento que yo traigo con mis instrumentos y con la música. Y que continuó, porque vos eras un artista callejero que fue descubierto y que continuó realmente una carrera profesional. Y esta música se la quiero presentar a ustedes. Vamos a escuchar la canción que hizo realmente famoso a Leo Rojas. ¿Querés explicar antes algo? A ver, contame. Bueno, ustedes van a mirar, pues, esta es la flauta de pan. Que vos sos un experto, uno de los más grandes expertos que hay. Sí, digan la verdad. Claro que sí. Como vuelvo a repetir, lo importante, hay muchos músicos. Lo importante para mí es, es rompiendo tocarlo, pero no simplemente tocar por tocar, sino es lo importante de transmitir el sentimiento. Eso que llegue a la gente, como ellos, como aquí en Alemania dicen, Ich muss, ich habe es Känzenhaut gekriegt. Y das ist, eso es lo que mi objetivo de hacer. Es lo que dice muchísima gente cuando escucha la música de Leo, realmente tengo piel de gallina, realmente me da piel de gallo. Vamos a escuchar un poco, esta es ecuatoriana en la flauta de pan, te la trajiste desde allá. Sí, sí. Dale, todos los instrumentos, todos los instrumentos también? Sí, todos los instrumentos, los trajes de mi país y algunos son de la herencia de mi padre, diría, cuando me reuní con él, cuando viajé por primera vez acá a Europa. Bueno, uno de los grandes temas tuyos, Leo Rojas, vamos, un pedacito. ¿Algún nombre? ¿Tiene el nombre? Yo me olvidé el nombre. El pastor solitario. Dale. Dale. ¡Gracias! El pastor solitario, la canción que te llevó al estrellato en Europa, en Alemania. ¿Y antes qué eras? Un artista, un músico de la calle. Un músico de la calle. Desde mi primera vez que emigré a Europa, directamente a Alemania, la primera ciudad donde llegué fue Leipzig, y desde ahí pues mi vida en Europa es el punto de partida donde empecé. El 16 de marzo del año 2001, en la Petterstrasse, en la Leipziger Fusgegatzone. Uy, en Leipzig, en una calle muy importante en la ciudad de Leipzig. Qué bien hablas alemán, ¿eh? Más o menos. Dale. Mi primera actuación. Tu primera actuación. En las 10, 11 de la mañana, era un día martes, día de mercado. Cuando uno habla de artistas callejeros, vienen primero a la cabeza los artistas de Ecuador, de los países andinos, de los instrumentos de viento, que coparon todas las plazas desde los años 80, las plazas europeas. Y vos eras uno de ellos, en el año 2000, en Leipzig. Sí. Desde ahí es cuando empezó mi carrera. Como vuelvo a repetir, la fecha del 16 de marzo en el 2001 fue la primera vez cuando tuve ese valor. Porque no fue fácil, ¿no? Yo ya llevaba tiempos ensayando y un día de esos me decidí que tengo que hacer tanto también por la necesidad de buscar algo con que subsistir y tratar de llegar a fin de mes. Está bien. Yo les quiero mostrar algo que está arriba de su estudio, aquí bien puesto en el medio de todo lo que nosotros vemos. Yo creo que, no sé, años, 30, 40 años, quizás un poco menos, uno quería tener el disco de oro colgado en su estudio. Vos tenés, ¿qué tenés? El YouTube de oro. Has batido todos los récords con esta música de flauta de punk. ¿Qué te dice la gente? ¿Por qué hay tanto interés por la música andina en Europa en general? Como vuelvo a repetir, mi estilo, el que ya he encontrado después del éxito que tuve en el show Da Supertalent, gracias ya tengo la posibilidad de hacer las fusiones que siempre tenía el sueño de hacer, de convertir música moderna, sonidos modernos y mezclarlo con estos instrumentos precolombinos. Que es, a simple vista, pues nos lleva a Latinoamérica, esa magia. Y no quiero ir a Latinoamérica todavía, quiero que me puestres la magia de esa fusión que vos haces, que vos encontraste. ¿Qué te parece? Mira, se dio vuelta rapidísimo, ya sabes de lo que estoy hablando. Esta que tuvo 7 millones de clics en las primeras 48 horas. ¿Esta? Esta es, no sé, estamos hablando de fenómenos realmente fuertísimos en YouTube, que realmente yo no sé si... Quiero primero mostrar la canción para que ustedes la escuchen, la fusión que está haciendo él. Y otra flauta de pan, porque tenés varias flautas de pan. Sí, es lo que... Yo todo lo que he aprendido, todo lo que tengo aquí, todo lo que he alcanzado, pues ha sido por mi cuenta. Yo tengo varios instrumentos que me he creado por la cuestión de las tonalidades. Y había un cierto tiempo, había un poco de dificultad con tener solamente uno o dos instrumentos y no tenía la posibilidad de decir, ah, quiero probar a tocar esta canción, quiero probar esta canción, algo nuevo. Entonces tenía un poco de dificultades. Y como tú ves, yo he hecho estos instrumentos, me los he acoplado. ¿Son todos hechos a mano? Son todos hechos a mano. ¿Por vos? Por mí, sí, con el resto de instrumentos viejos que tenía, pues lo he hecho esto. Y como tú vuelves, lo has mencionado, lo que yo he querido para esta nueva generación, mi fusión, un interés con los sonidos modernos, que te lo voy a presentar como tú decías. Este es... En casi 48 horas tuvimos casi 7 millones de clics en esta plataforma de TikTok. Este tema que se llama Bellerman. Muchos, muchos... Tema que re pega acá. Se Vean, A. Y tus amigos ecuatorianos que tocan la flauta de pan, ¿qué te dicen? ¿Qué estás haciendo, Leo, allá en Alemania? ¿Qué estás haciendo con nuestra música? No, 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 o sea, hay mucha, hay mucha fusión, eh, eh, yo, yo, como digo, yo voy por el camino que, que escucha mi corazón, que digo, quiero probar esto, quiero hacer esto, y lo bueno, lo bueno es que estoy rodeado con un equipo compacto, eh, mi productor y mi manager, con quienes, eh, comparto estas ideas, y aparte de ellos también, eh, son una, un gran apoyo para mí, porque me ayudan a realizar esas ideas, esas funciones. Para el público europeo, para el público global, te sigue muchísima gente en Japón, te sigue muchísima gente en Asia, todas, este, pueblos, quizás, o naciones interesadas en toda la tradición que pueden, este, mostrar estos instrumentos, este, de viento precolombinos, hay algún instrumento que quieras decir, bueno, esto realmente representa, mmm, Ecuador, o esto me representa a mí, no sé, decime vos, porque me imagino que los instrumentos deben variar también, desde Ecuador hasta el sur, y, eh, hasta el norte de Argentina, y el norte de Chile, ¿no? Tenés toda una región de los Andes, eh, con esta maravillosa música que, que representa distintas identidades, ¿no? Sí, es que, es que, es que, bueno, ya si tú lo notas, tú sabes, es que, esta es mi pasión, es, 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 es lo mío, y, ahora sí te voy, les voy a presentar un instrumento realmente, realmente autóctono, de Ecuador, que es nuestro rondadorcito. ¿Creciste con todos estos instrumentos? No, no. Mi interés hacia la música empezó cuando tenía alrededor de nueve, diez años. Está bien, o sea, que eso no viene con el, eh, la esencia de ser andino, la esencia de ser andino, la esencia, no, no, no. Es interesante, me gustaría que lo expliques, o sea, o sea, yo la verdad, la verdad, eh, cuando empezó el interés hacia mi, hacia la música folclórica, eh, yo al comienzo me sentía un poco, eh, no quería ir por ese camino, ¿por qué? Porque en Latinoamérica había una cierta discriminación que, lamentablemente, hay todavía, esa diferencia entre blanco, mestizo, indio, eh, yo me, 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 me encontraba un poco avergonzado, la verdad, eso es lo que me pasaba a mí cuando estaba en Ecuador. Pero, después de un tiempo, mi madre, nuestro, mis familiares decían, no hay que sentirse avergonzado de lo que nosotros somos, tienes que valorar, tienes que saber, ¿de dónde están tus raíces? Tú estás aquí y tú sabes de dónde eres y tienes que amar lo que, lo que es de ti. Entonces, con esas palabras y con, con ver a mis vecinos, amigos, mi padre, que también... Y el talento, me imagino, también, porque no... Es que no, no sabía lo que, lo que, a lo mejor tenía. Al comienzo, cuando empecé a tocar la zampoña, la guitarra, la verdad, me desanimaba porque era difícil o no podía, no tenía quien me guíe, pero después me di cuenta de que, vuelvo a repetir, de que para mí lo importante no es simplemente tocar, sino me gusta transmitir sentimientos. Y eso, lo dirías, pues, siento, siento que... Transmitir sentimientos, transmitir colores, transmitir ruidos. ¿Qué es la música andina para vos? ¿Cómo la explicarías? La música andina es muy melancólica, muy nostálgica, la música andina, del altiplano, música latinoamericana que está llena de muchos textos románticos, de amor, de cosas que pasan en la vida. Y la música latinoamericana, para mí, ha sido la base en la cual yo he encontrado el camino para hacer mi fusión, mi estilo de música, que ahora, como tú lo has escuchado, es una mezcla de varios, de nuevos sonidos modernos y nuevos ritmos. Hay una de las canciones que quizás del mundo andino, que es una de las más famosas, que es el Condor Pasa, yo creo que, miren, estamos grabando en Berlín, estamos grabando en Alemania. Ayúdame, Leo, decime la verdad, sacame de este mito. Yo creo que no hay nadie en este país que no conozca el Condor Pasa. No, y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un, diría, es el himno, el himno, es mi pensamiento, el ritmo y la melodía que cada persona cuando la escucha, pues lo primero que llega a sentir es lo que siente. Y cuando yo escucho y cuando la gente escucha eso, siente libertad. Muéstramelo. ¿Va? Bueno. Ahí vamos. Libertad. Muéstramelo. 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 Hu. ¡Gracias! Bueno, qué placer, el cóndor pasa también un exitazo interpretado por vos, Leo Rojas. Hablemos un poco de eso de que vos dijiste antes, el certín sea avergonzado, que uno tiene una identidad que no la quiere quizás mostrar y al mismo tiempo desde los años 80 las plazas colmadas con artistas callejeros del mundo andino toncando, el cóndor pasa las 24 horas. ¿Cómo es esta estigmatización? ¿Cómo es salir de ahí? ¿De qué se habla? ¿Qué te dicen? Yo simplemente desde la primera vez cuando estaba en Europa y cuando empecé a hacer música en la calle, yo estaba asombrado del cariño, del respeto y del valor que escuchaba sobre los alemanes hacia mí. Sí, porque ese valor lamentablemente no lo tenían en Latinoamérica, perdón, hablando de Ecuador. Era un contraste enorme que me daba felicidad y eso es lo que a muchos artistas músicos que empezaron a migrar desde los comienzos de los años 80 y claro, cada quien ya buscó sus caminos. Pues eso fue la motivación, creo, de saber que estaban muy valorados por el arte, por lo que brindaban en las calles, tocando folclor. Ya empezaba a comienzos de los 90, a mediados de los 90 también, ya había muchas fusiones, grupos de música que ya no simplemente tocaban acapella, sino ya había unos que ya empezaron a fusionar, decir, ah bueno, voy a poner mis equipos y como vuelvo a repetir, gracias a la técnica, encontramos esta magia de los efectos y eso para que el instrumento, la flauta de pan o todos los instrumentos tenga una mayor suavidad, un calor especial que llega a la gente. Y eso es lo que puedo decir yo por mi parte también de que aquí el público alemán ha sido muy, muy, muy respetuoso y cariñoso con la música que hemos brindado, no solo yo, sino muchos músicos. Muy curioso, creo que es una de las mejores naciones como para poder realmente explicar y vender toda esta tradición precolombina que muchos de nosotros quizás no sabemos también disfrutarla como la disfrutan en otras partes del mundo. Pero ahora la nueva generación, la nueva generación está despertando, diríamos, la nueva generación está despertando y ya tiene más valor, tiene más interés hacia lo nuestro y eso, eso hasta emociona también. Son instrumentos que se pueden aprender solos, porque vos dijiste, claro, vos empezaste a los nueve años, no todos en Ecuador tienen acceso a estos instrumentos de viento, pero es algo que se puede aprender solo, necesitas una guía. ¿Hablas chichua? Sí, todavía lo tengo dentro de mí, solo que a veces es por la falta de no tener compañía, es un poco que pierdo la costumbre, pero al 100% no lo olvido. ¿Y con quién hablas chichua acá en Berlín? A veces soy un poco medio loquito, porque para no olvidarme, pues yo hablo conmigo mismo. A veces cuando estoy en la cocina, ya, ya, oye, Leo, jatare, jatare, ya mi yanuna kanchi, ya mi yarhahu, ya mi axalagutami, xinana kanchi, mas que ama, ama, ama chingarichu, que imata niu kanchi runa shimita. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué receta estás practicando en la cocina? Yo me digo, bueno, Leo, a levantarse, vamos a cocinar y mientras estás cocinando, pues vamos a hablar contigo para que no te olvides, no te olvides de tu idioma, ¿no? Y vamos a seguir conversando aquí. El quichua que ustedes hablan en Ecuador, porque vos sos del norte de Quito, de la región de Otavalo, nosotros, yo conozco el quechua de Perú, más bien, yo conozco más el quechua del norte, quizás, este, de Argentina. ¿Es el mismo idioma que nosotros estamos hablando para explicar? Es el mismo, podríamos decir que el quechua es la madre de todo el quichua o de los dialectos que hay desde el norte de Colombia, de ahí avanzando hasta el sur, hasta llegar hasta el norte de Chile, partes de Argentina, también podríamos decir. Es el mismo quichua, pero con diferentes... No aún sin, con diferentes acentos. Dialectos, porque en Ecuador mismo el quichua tiene dialectos de diferentes nacionalidades en la misma sierra, en el mismo oriente. ¿Se está perdiendo el idioma? ¿Está tan puro? Se perdía, se estaba perdiendo. Pero vuelvo a repetir que la nueva generación está recapacitando, está pensando, está valorando más lo que es lo nuestro y no se está perdiendo. Me alegro muchísimo escuchar eso. Se extrañan las tradiciones. Vos sos de Otavalo. ¿Qué es Otavalo? Contame de dónde venís. Otavalo es un lindo valle, lo llaman el Valle del Amanecer. Está rodeado de volcanes, volcanes que están... Mucha gente como... Musicalízame esto, musicalízame esto que vos me estás contando. Poneme un poco de música, contame un poco de Otavalo. Yo, por ejemplo, tengo preparado algo que me llena mucho de meditación y es con lo que yo me adentro siempre a esos recuerdos que tengo del valle, del amanecer, de las montañas, de los pájaros, del cóndor que vuela, de las lagunas, de la gente, del polvo, de la tierra, del maíz cuando sopla el aire, escuchar el sonido de las cascadas, eso. Tengo una canción que la voy a interpretar y en todos ellos están estos sueños, estos pensamientos que yo tengo de mi pequeño pueblo, Otavalo. En un país fuertísimo, en el medio del mundo, con muchísima energía, el lugar de dicen que donde vienen los mejores y más conocidos yamanes del mundo, ¿hay una conexión fuerte con la tierra? Sí, mucho, muy, muy, muy importante. ¿Sabes el mayor...? Con la Pachamama. Con la Pachamama, sí. La mayor, la fácil conexión que nosotros, cada persona puede hacer para conectarse realmente con la Madre Tierra, lo puedes hacer en cualquier lugar. Bueno, aquí en Berlín hay muchas opciones, muchas posibilidades. Por ejemplo, yo tengo cerca... Un bosque divino. Es quitarse los zapatos y sentir con el pie descalzo tocar el suelo. Esa es una de las conexiones más fáciles que nosotros como humanos podemos hacer, que lamentablemente perdemos y olvidamos esa conexión. A lo mejor esa energía es lo que nos falta. Y eso, el alemán, el alemán investiga, estudia, trata de buscar eso y lo practica. Y yo, son cosas que realmente, cosas que yo he aprendido aquí y que me he dado cuenta haciéndolas y es algo que cada uno lo tiene que experimentar. Qué interesante, reencontrándose con sus propias tradiciones en otro país. Me quiero despedir, Leo Rojas, muchísimas gracias por habernos invitado a tu estudio. ¿Qué nos vas a cantar? Una canción que se llama Water of Freedom. Guerreros de Libertad. Gracias por estar en Aquí Estoy. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la semana que viene. Y un saludo especial de este programa y de esta misión a todo el mundo andino. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 Salud... Salud... ¡Gracias! Gracias por ver el video.